Hoy estoy con la experta de LG que nos va a contar un poco sobre la línea de productos a nivel de dispositivos móviles para el 2017 y sobre todo a nivel del G6. Hola a todos, muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy Catalina García y les voy a mostrar las introducciones que tenemos en LG para este año. Para este primer semestre tenemos el portafolio de la serie K. Venimos nuevamente con K4, K8 y K10. Esta línea para este año, su principal mejora es las baterías y las cámaras y también el cuerpo del teléfono. Ahora tenemos teléfonos que son mucho más ligeros a comparación del año pasado. ¿Para qué tipo de usuarios son estos teléfonos? Esta familia de teléfonos está pensada para cualquier tipo de usuario. Hacen parte de la gama media. Tenemos desde la gama de entrada personas que necesitan teléfonos que tienen todo, pero no necesitan, digamos, demasiada especialidad en ciertas cosas, sino que tienen de todo un poco. Nuestra línea K se reconoce porque tiene especificaciones premium, pero a un precio asequible, o sea, para el bolsillo de cualquier persona. Ya dependiendo de las necesidades particulares y gustos particulares, pues se ajustan algunos. Tenemos el K4 que hace parte de nuestra línea de entrada. Tenemos el K8 que tiene un diseño de cristal curvo para los que les gustan como los diseños más estilizados. Estos dos celulares tienen 5 pulgadas, es una pantalla muy agradable. Y el K10 tiene ya una pantalla un poco más grande de 5.3 pulgadas. El K10, adicionalmente, todos nuestros dos celulares de LG se activan con solo dos toquecitos en la pantalla. ¿El Knock se llamaba eso? Sí, señor. Ok. Listo. Bueno, lo que tiene de especial, por ejemplo, el K10, está pensado para los que aman las selfies y tiene ahora un gran angular en su cámara frontal para selfies más controladas y donde quepan todos los que queremos. También para este primer semestre tenemos el Stylus. Este es, para este año, es una fable de 5.7 pulgadas, una super pantalla, un cuerpo ligero y muy liviano. Tiene una alerta para el lapicito, para los descuidados. Tiene inclusive una alerta y con solo sacar el lápiz, viste que tengo acceso a todas las funciones. Lo que nos encanta a los que usamos de Stylus es que puedo tener mi propio estilo, puedo dibujar con mi propia caligrafía o en el momento justo en que necesito, pues no tengo que ir y digitar, sino que de una puedo tener los apuntes que quiero. Es un lápiz super preciso y el trazo es super fluido. ¿Qué versión de Android corre? Esta, toda nuestra línea menos el K4 van con Nougat 0.7, 7.0. Y para el segundo semestre traemos el X-Power 2, que es un celular con una batería super poderosa de 4.500 miliamperios. Trae un display, una pantalla de 5.5 pulgadas y trae cámara principal de 13 y cámara frontal de 5. Con la cámara frontal, tiene gran angular de 120 grados, también para hacer de las selfies o de tomarse pues como sus paisajes o fotos con todos sus amigos. Y lo que todos quieren oír es, tenemos pensado para mediados de mayo, el lanzamiento de G6, que es nuestro flagship. Es un celular pensado en el luciario, pensado para los que nos gustan tomar fotos, los que nos gusta tener selfies, lo que nos gusta y que no se nos escape nada cuando tomamos fotografías de paisajes o de muchas personas o de espacios amplios. Tenemos gran angular en su cámara frontal y en una de sus cámaras traseras. Recordemos que traemos cámara dual trasera, ambas de 13 megapíxeles, una con gran angular de 125 grados. Yo tengo una gran duda y es, cuando voy a comprar teléfono, ¿por qué debo pensar en el G6 y no en otro teléfono? Tienes que pensar en el G6 porque pensamos en la comodidad del usuario, pensamos en la ergonomía, pasamos demasiadas horas con un celular en la mano y queríamos un celular que tuviera una pantalla súper cómoda que ahora soporta, es el único celular que soporta tecnología Dolby Vision y que puedas manipular y que lo puedas sostener con una sola mano. Ok. Todos hablaban de la cámara, del aspecto de la pantalla que servía para hacer collage y demás. ¿Nos puedes mostrar eso? Sí, ya te lo voy a mostrar. Esta es la aplicación más divertida que se llama Cámara Cuadrada. ¿Qué es lo que permite la cámara cuadrada? Permite ver al instante las fotos que tomaste y decidir si la quieres utilizar o no. ¿Qué es lo que tiene la cámara cuadrada? Es que ahora estamos, digamos, abiertos a compartir todo en las redes sociales y al instante. Entonces, esta cámara cuadrada toma fotos perfectamente cuadradas que son ideales para redes sociales como Instagram. Antes, nosotros tomábamos nuestras fotos y las teníamos que editar para que nos salieran cuadradas en todas las redes sociales. La cámara cuadrada trae cuatro modos que son combinación, instantánea, superponer y collage. La combinación nos ayuda a hacer, digamos, a los que les gusta estar haciendo chistes, haciendo memes, puede cazar dos imágenes que coincidan. Cambiarle la cabeza a alguien. Sí, intercambiar la cabeza con el cuerpo de otro o de dos objetos que coincidan y se vean pues como imágenes anecdóticas. Superponer permite hacer una transparencia de una foto anterior y entonces es ideal para cuando hago GIFs y me queden como simétricos, o sea, como que queden más reales. Poder cuadrar exactamente la imagen. Exactamente la imagen para que coincidan como los movimientos animados. Adicionalmente, la cámara cuadrada tiene para hacer collage. Puedo tomar cuatro fotos en un instante y ver cómo me queda el collage. Como una secuencia, ¿cierto? Como una secuencia. Entonces puedo hacer collage o puedo hacer secuencias del paso a paso de algo que está pasando, una actividad que está pasando. No tengo que descargar programas adicionales, o sea, ya viene con el teléfono. Una de las cosas que a mí más me gusta es poder hacer GIFs. Puedo crear un GIF. Puedo hacer loops hasta de 100 imágenes en una sola secuencia. Ah, ok. Bueno, yo veo este teléfono dentro del agua. ¿Eso por qué es? Esto es gracias a que ahora traemos algo que estaba esperando la gente en los celulares del GIFs. Y es la resistencia al agua y al polvo. Tenemos pues el certificado de IP68. Esto quiere decir que puede estar sumergido por 30 minutos hasta una profundidad de 1.5 metros. Y sigue funcionando, como si no. Bueno, yo lo veo muy bonito, muy de la casa, pero ¿qué tan resistente es? Es súper resistente. Tuvimos hasta 14 test militares comprobados de resistencia. Cuando tienes un display tan grande, pues tienes que pensar en qué puede pasar si se te cae el teléfono. Entonces, por eso tenemos esquinas redondeadas y es un celular súper compacto en el que incluimos metal en el diseño para dispersar los golpes en las caídas. Ok, yo veo la pantalla un poco más larga de lo normal, ¿cierto? O sea, el aspecto es como 2 a 1. ¿Eso no afecta a nivel de películas o contenidos? Claro, o sea, afecta positivamente. ¿Qué quiere decir? La mayoría de los contenidos vienen en un formato o en una proporción de 16.8. Este nuevo formato es de 16.8. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que leo, navego, los videos que veo se expanden, el contenido se expande. Entonces, ¿eso qué hace? Que tengo una visualización mucho más cómoda y más agradable. Es un celular pensado para los que quieren estar viendo videos todo el día, películas todo el día o para los gamers. Perfecto, muchísimas gracias.